Así se está bien, ¿no? Talentito. Venga, fuera, como te digo. Bueno, pues, bienvenidos. Gracias por venir, por esperar este ratito para que viera más gente. Seguirá viniendo. Yo soy Juan Carlos González, soy periodista de aquí de Juntos.es. Os damos la bienvenida a nuestro periódico, que aunque no lo parezca, esto es un periódico. Es una redacción, hay gente ahí escribiendo artículos para mañana, pero no solo es un periódico. Como veis, también es una galería de arte, es un centro cultural donde organizamos eventos, presentaciones, conferencias. Y la poesía para nosotros es muy importante. Como no sé si lo habéis leído, si conocéis a Juana La Coja, que es una colaboradora que nos escribe semanalmente una pieza de poesía. Y bueno, me hemos dedicado desde hace ya meses este espacio que llamamos el Club de los Poetas Vivos a conocer perfiles de poesía y versos para que la gente pueda leer poesía en un periódico. Los pies de semana, entre tanta política, entre tanta historia, pues encontrarte una página digital con versos, pues se agradece para desconectar. Y a raíz de eso, pues hemos organizado ya varios recitales, varios encuentros y bueno, aprovechando que esta semana es la Semana de la Poesía, que se ha visto todo el día mundial de la poesía. Y además nos sorprende, porque la mayoría de medios se acuerdan de la poesía pues una vez al año, ¿no? Y nosotros pues le dedicamos una extracción cada semana. Es muy curioso también, nosotros lo hablamos y se imaginan, ¿no? Que ese día pues llegaban de poesía y de poesía. Pero realmente es un género que no tiene la relevancia que debería tener durante el resto del año, ¿no? Que solo se acuerda uno pues una vez al año. Y a raíz de esta semana y que además es el mes de la mujer, como sabéis, con el 8 de marzo, pues hemos decidido invitar a tres poetas, mujeres, jóvenes y también bastante conocidas y bastante artistas. Y que inspiran a muchos, ¿no? No son las redes sociales, sino también en el día a día y ya con sus libros, con sus versos que algunas ya tienen publicados. Así que gracias por estar con nosotros, con las tres. Os voy a presentar en primer lugar Tania, Tania Panés. Ella es de aquí de Madrid, es la única de Madrid, ¿no? De las tres. Pero bueno, las tres os consideráis de Madrid, ya. Mucha gente cuando viene a Madrid ya se considera de Madrid. Tania es de Madrid, estudió Historia del Arte y Psicología también aquí, también en París y en Lima. O sea, te gusta viajar. Aquí veo también que con una máquina de escribir, ¿tú no la has traído? No. Pero no te ha gustado. Pesa mucho. Es grande. A veces descanso de la máquina. Porque con esa máquina pues se improvisa también poemas por todo el mundo y esa es una de sus especialidades, de improvisación poética. Silvi, Silvio León, que ella es catalana, es de Reus. Estudió en Estados Unidos. Sí, técnicamente. También has viajado mucho, por ejemplo. O sea, que te has formado también en el extranjero y ya tienes un libro publicado, 20 añeros, que me han hablado muy bien de él. O sea, que ya me lo leeré, bueno, lo escucharemos hoy. De la editorial Amargor. Y Prepara Amapolas también, que es una enseñación poética de la que hablaremos. Y Gemma Palacios, que es aragonesa, de... Bueno, maurelia ya. Maurelia ya. Y has estudiado en Madrid, también en Argentina, y has dirigido varios artistas poéticos. Perteneces también al colectivo de sus escritores bárbaros. Bueno, hace años que... Sí, seguimos en contacto. Seguimos. Fue algo que no fue un tiempo, sí. Y tienes varios también poemas publicados, entre ellos, 36 noveles. Sí, tengo tres libros. Tres libros. Pues bienvenidas a las tres. En primer lugar, algo que me ha destacado de vuestra biografía es que las tres habéis viajado mucho. Os habéis inspirado, me imagino, de la poesía de otros países. Ese quitase es un elemento clave en vuestros poemas. El haber viajado, el haber conocido otras culturas. Bueno, en mi caso... Un aplauso. En mi caso, bueno, yo he viajado un año estudiando escuela en Argentina, y luego he viajado por placer, digamos, por Europa, y me ha gustado viajar más. Pero bueno, tampoco se puede dar a mi situación económica, ¿no? Pero sí, yo creo que el viaje es algo, es una experiencia que te abre los ojos, ¿no? Y que cuando vives, sobre todo cuando vives fuera, más que cuando viajas, porque viajar tampoco... No sé si sea España, es que viaja durante tiempos muy largos, pero la mayoría de los viajes, pues, no sé, dos, tres semanas, un mes, como mucho. Entonces, vivir fuera sí que es estar en contacto con otra cultura, con otra... Y también leer la literatura propia de ese sitio. Entonces, yo creo que sí, obviamente te inspira y te... Además, yo creo que te abre cuando estás en otro lugar, también te sientes de otra manera, ¿no? Yo pienso siempre, hablo de todo, del extranjero, que te sientes un poco como si no fueras tú, como si estuvieras tú y que tenías una serie de ficción, cuando luego vuelves a tu lugar, pues, todo ha cambiado un poco y ya no eres la misma persona. Entonces, escribes, claro. También la poesía, me imagino, de fuera, estáis en contacto con poetas de otros países, ¿no? Si conoces gente y también puedes ver si la poesía es más importante fuera, dentro de España, ¿no? ¿No has visto ese contraste? Bueno, lo que es la importancia... Es muy difícil de calcular, porque es la importancia que le da cada uno, ni siquiera como sociedad. Yo creo que a lo largo de la vida, incluso, escribiendo de siempre, le he dado mayor o mayor importancia. A veces demasiada, a veces demasiada poca. Pero, no sé, yo creo que España en general, sí que desde hace como cinco años, sí que está viviendo un boom total. Entonces, creo que es un buen momento, sobre todo, para que los propios poetas se identifiquen, se junten. O sea, si tú no te das importancia, ¿qué importancia te va a dar el resto de la sociedad? Que no lee poesía ni le interesa tanto. Pero si poco a poco se va llegando y, sobre todo, muchísima gente joven se va acercando a ello, la cosa cambia, ¿no? Y la importancia es un poco lo que tú hablas también, ¿no? Ah, ¿qué tal? Muy bien, bien. No, además, me hablabas de unirse, ¿no? En grupos, ¿no? Esto es muy importante también que he visto que entre vosotras, las tres perteneceis o habéis pertenecido a grupos, o habéis formado grupos de poesía, esto también es, es también importante, ¿no? Porque ayuda a que se haga fuerza, ¿no? En la poesía, ¿no? Sí. O sea, ayudáis también incluso al tema del editorial, ¿no? ¿Ha habido autorecciones, ¿no? Entre grupos. Sí, bueno, yo la verdad que con temas editoriales no tengo tanta experiencia, pero a nivel Momento Verso, que es un poco el colectivo que Germán y yo creamos aquí en Madrid, es que ha sido muy importante a nivel grupal las colaboraciones de, pues es que mucha gente en esta sala ha participado de un Momento Verso desde Álvaro, que es uno de los primeros, Silvi, Gemma también ha venido, en fin, entonces, está muy bien porque al final se convierte en algo que no nos pertenece a nosotros y que es para todo el mundo. Entonces, está muy bien, porque si yo estoy en otro lugar, no significa que en Momento Verso no se pueda hacer en Madrid, siempre va a haber alguien que está para con la máquina y eso está, eso es imprescindible. ¿Y por qué son importantes estos grupos de poesías? ¿Qué encontramos en ellos para los que no nos conozcan? ¿Os reunís? ¿Hay recitales de poesía? Sí. ¿Os inspiráis entre vosotros? Imagino. Es calor humano, ¿no? La propia poesía va de transmitir y creo que el hecho de cuando se empieza o a lo mejor llevas toda la vida escribiendo pero nunca las he enseñado, a lo mejor vas a un bar de poesía y te escuchan y solo el hecho de transmitirlo en alto y juntarnos con gente que también le interesa las mismas cosas que aquí porque de repente hablamos más de otros poetas que no es de nosotros mismos que lo que escribimos, quizá, no sé que estemos haciendo una sesión muy intensa pero sí, juntarte con gente que le gusta lo mismo que tú, entonces estamos nos juntas, se juntan los que nos incluyan y se juntan toda la gente que le interesa a lo mismo, escuchamos. Bueno, hablabais del boom, bueno, decir boom, bueno, es como un crecimiento, ¿no? De la lectura, sobre todo en público joven que quizás no se había acercado a la poesía anteriormente pero eso también ha ayudado, nos hablábamos de las editoriales, a facilitar llegar a más gente a la poesía, a otras edades quizás, que las editoriales se hayan interesado más por publicar más libros, ¿cómo es ese proceso editorial? Y vosotras, algunas que lo habéis vivido ya, de acertarse a una editorial y llevar tus problemas y decir, los puedo publicar. Eso ha variado ahora, ¿no? Sí, vamos a ver, yo creo que una editorial es muy complejo y hay, porque hay, son muchas editoriales independientes, pequeñas, que son muy interesantes y que yo creo que están en la zona importante de ahora. Luego hay otras grandes editoriales que lo que tienen son intereses comerciales, entonces, pues, básicamente quieren vender. Entonces, pues, yo sé, hay un consumo feroz, pero no sé distinguir exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? La verdad es que a mí me aturdo un poco, me parece muy bien que haya un de la poesía, pero no sé hasta qué punto está el interés ahí comercial y luego la importancia del lector, que no sé hasta qué punto es un lector o un fan o un seguidor de Twitter. Entonces, pues, bueno, sí, creo que es difícil publicar por primera vez, a no ser que haya ganado un concurso o que tengas contactos, porque no esté en rumillo, todos son un poco por contactos. Yo, por ejemplo, la primera vez fue autoedición y después, pues, un grupo de amigos, una editorial y me quiso publicar a mí, pero, y luego ya fue porque ya me hice un poco conocidilla, pero creo que es difícil y la incursión, la primera incursión, de hecho, muchos poetas que quieren publicar por primera vez me dicen, oye, vete esto, ¿qué te parece? ¿Cómo has trabajado en la editorial? ¿A dónde lo puedo mandar? ¿Qué hago? ¿No? Porque yo creo que hay muchas más, que cuáles son los pasos a seguir y ojalá todas las editoriales pudieran tener tiempo para leer todos los manuscritos que reciben, porque es verdad que todo eso, pues, requiere un tiempo, una revisión, una calidad, a no ser que esa es una editorial que tiene el ojo puesto en alguien y diga, bueno, este, Chagos te va a vender, luego te vamos a publicar porque es, es asegurado. Y hay exigencia también, ¿no?, en el tema de las editoriales. No sé si hay que ver el libro de Patrick Hebert, que es un autor que sacó un libro, fue de superventas, y la editorial empezó a pedir libros, y pienses que ves cada año un libro, y un libro, y un libro. Esto, al fin y al cabo, entras en un círculo un poco complicado, ¿no? Por eso la autoedición quizás sea una opción, ¿no? Para el que tiene sus poemas guardados y que quiere sacarlos, ¿no?, a la luz. Lo menos para perder el miedo inicial, ¿no?, en la publicación, es como el gran salto de dejar de ser anónimo. Claro. Puede ser. También el tema de la improvisación, que a mí me interesa mucho. Yo he hecho improvisación teatral, pero no tiene nada que ver con... La improvisación poética, pero, ¿qué hay que tener para poder improvisar poemas? Porque tú vas a la calle, ¿no?, haces improvisación en la calle con una máquina, te dan texto, y con eso improvisas un poema, ¿no? Pero eso no lo hace cualquiera, hay que tener un poco de... Yo creo que se lo puede hacer, ¿no? Sí. Sí. O sea, no es algo que cualquier persona puede sentarse en un momento, y dejarse llevar. De hecho, lo haces en los eventos que emprendo en el momento de eso, y aprovecharlo el día. Yo lo puedo decir. Sí. ¿Pero dices que tengo que hacer? Las ganas, tienes que tener las ganas. Básicamente, sí, las ganas. Ganas y tener ganas también de salir de tu zona de confort. Esa es una actividad en la que te expones. Y se trata un poco de eso, de conectar con la persona que tienes delante, y trabajar la intuición, trabajar, digamos, aspectos que nos pueden dar un poco de miedo, pero en el momento en el que te atreves, pues intentan ser incluso adoptivos. Pero cualquier persona no puede hacer. Y cuando se acerca a la gente y el proceso de improvisar, ¿cómo, qué importancia es el otro? ¿Qué te aporta una frase, qué te aporta una...? Es que varía muchísimo, porque hay gente que te da una palabra y ya. No te quieren dar más información, no te quieren dar nada más. Y luego hay otras personas con las que a lo mejor he estado hablando, también, y ahora, en el estudio de lo que he estado hablando. Bueno, una historia, y ahí ya tienes mucha más información con la que trabajar, no es lo mismo. Cuando tienes más palabra, pues... Yo me fico mucho en la persona, en los detalles. Te acabas viendo muy observadora, que todos esos detalles traen información. Ahora bien, si la persona ya te está contando una situación concreta o... Pero... Pero... No hay personas en las que no comentas nada. O que está más que viven con una manera de actividad, una energía... Que también está bien aprender a... También hay gente que te pide el pueblo. A ver, y a ver, manjo. Y eso no. Es complicado. ¿Cómo arreglar a la joy, no? Bueno, exactamente. Me ha pasado también... Me ha pasado también... En la fila del libro de este año, me estaba acordando de... No sé si es el título, porque es un poquito... Pero bueno, ya estábamos aquí. Y... Me viene un niño... Bueno, un niño. No sé qué edad tendría. Ahora tendría igual 14 años, ¿no? Sí, vacío. Y me dice... En mi tema es cadar. Y le dije... ¡Ah, mira! O sea, como de... Nunca me lo han dado, ¿no? Es el tema. Entonces... Y le digo... Es que no se le ocurre nada más así, ¿no? Total, digo... Bueno, como si tienes que adaptarte. Entonces yo me fui un poco para... O sea, tú lo que quieres es que le guste a la persona. Y, pues... Si te tira por ahí, pues tiras un poco por el humor, ¿no? Y yo lo primero que he escuchado... Qué incómodo es que hagas fuera de casa, no sé qué. Y te vas por ahí... Y ya está. Y luego dices... Hay que tener mucho cuidado, porque hay cadenas por ahí que no funcionan, no sé qué. ¿Sabes? Y... Pues te pones a hablar de eso. Como si estás hablando también. O sea, la poesía... Puede ser muy narrativa también. No te importa que sea... Que... Que rime. Con... Con el verbo... Amar. Eso. Desde luego hay cocina que más brindas. Sí, sí. Simplemente hay que... Preparas un viajecito, ¿sabes? Es un viajecito que... Que le tiene que usar... Que le... Que le... Que le guste a esta persona. Y de vez en otra persona te dicen la misma palabra. Y después no es otra cosa porque te... 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 Te lleva a otro sitio. Eso es lo... Eso es lo... Eso es... Porque se nota que... Es un poco de locos. Bueno Silvi, tú también tienes un taller, ¿no? Has expuesto. Sí. También eres artista. Sí. Eres pintora. Eres pintora. Eh... ¿Encuentras inspiración en la poesía? ¿Logras mezclar poesía y arte? Sí. Puede asistir. Me pasamos con la música. La música sí que... Junto con la pintura. Eh... Básicamente porque cuando estoy pintando estoy escuchando la música. Eh... Y a veces acompaño poesías que estoy haciendo con mi imagen. Eh... Porque salen a la vez. En fin. Tampoco son tan diferentes. O sea, lo... Lo mismo estoy haciendo con una cosa que la otra. No... No... No son departamentos mentales diferentes en realidad para mí. O sea, como... Pues usted es Néstor, usted es Néstor. Es lo que hago. O sea, que estoy haciendo siempre lo mismo. En realidad. Bueno, Osema, yo también tengo aquí que... Estás haciendo una tesis. ¡Ay, por favor! ¿La llevo al palco? No, no. Para empezar primero. Pero hemos venido a hablar de poesía, ¿no? Sí, hombre. Pero... Haber poesía. Haber poesía. Haber escritoras, además, de mujeres. Sí. Como Leonora Carrillo, que es una... Bueno, ha cambiado el tema. Ha cambiado el tema. Ha cambiado el tema. Ha cambiado el tema. No, no ha cambiado el tema. Ha cambiado las... Y... Se supone que las autoras que las que estoy trabajando ahora, porque... Siempre hay que delimitar mucho el tema del tesis. Yo quería coger cinco, pero cinco autoras es una locura. Realmente, tampoco ahora me he dado cuenta de que tengo que coger solo tres. Y son... Alejandra Pizarri, que es una poeta argentina. Francesca Ullman, que es una fotógrafa estadounidense. Y... 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 Y a ellas y a otros artistas que se movieron en los 70. A lo que iba era que las mujeres... Sí. Y... Pues... Pues se han evolucionado de una u otra forma, ¿no? Y esto tú lo estás viendo ahora. Estas estudiando estos perfiles... Como mujeres, ya que estamos en el medio de la mujer, en el medio de la poesía, nuestro espacio también le dedica mucho espacio a las mujeres, a las poetas mujeres. Quiero decir, tenéis en cierta manera una inspiración distinta respecto a otros años, respecto a otras artistas. No sé si habéis visto una evolución, tú que la estás estudiando ahora, de las mujeres a lo largo de los años, pues han tenido más dificultades. Claro, no es una evolución de la mujer, digamos que se irá ahí, pero ha habido una, o sea, ahora hay mayor visibilidad, digamos que hay más apoyo, porque yo creo que la mirada masculina, ofresora, siempre ha estado ahí y bueno, reciclo bien tiempo cuando se empezó a liberar un poco y obviamente pues ahora hay más oportunidades, obviamente hay mayor atención a la obra de muchas artistas que han sido invisibles a lo largo de la historia y que ahora pues sí que se está poniendo un poco, pues este año, pues con Gloria Fuertes o con otras mujeres o con las poetas de la generación del 27, que el problema es que muchas veces desde la educación o desde los textos, cuando tú estudias en el colegio, no estudias a esas artistas, ¿no? Estudias a Rosalía de Castro, a tres autoras en toda la historia de la literatura cuando ha habido tantas comumbres, lo que pasa es que no ha interesado hablar de ellas, entonces ahora es cuando están saliendo y bueno, se tienen que conocer y se tienen que incorporar los textos y se tienen que hablar de ellas. Bueno, ¿estáis en contacto con poetas un poco más mayores? Claro, soy joven, en respecto a poetas, por ejemplo, hoy mismo Elvira, que iba a estar también, está con García Montero, con Luis García Montero en un encuentro en Televisión Española, ¿no? ¿Estáis en contacto con poetas de otras generaciones? ¿Qué dicen de vosotros? O no sé qué opinan, no sé si cogéis inspiración también de otros poetas, ¿no? De otras generaciones. Imagino, ¿no? Soy lectora ferviente. No sé si habéis tenido contacto con otros. A mí, por ejemplo, tengo un poquito de contacto a veces con Andana Rosetti, que me la encuentro aquí y allá y siempre es un tesoro. Y veo que se alega mucho de que nos esté pasando un poco eso de tantos bares que estamos haciendo eventos todos los días en Madrid. Todos los días en la semana puedes encontrar algo. Es una cosa que hace muchos años no pasaba. Me acuerdo, o sea, con Álvaro, un compañero que está aquí, pues hace doce años o así en el... Había un bar en el que se hacían todos los miedos, las cosas, y a partir de... en el Bukowski, en Barasoña. Y a partir de ahí empezamos a juntarnos la gente. Empezó, luego estaba Diablos Azules y poco a poco empezaron a hacer sitios. Y la gente empezó a publicar y nuevos amigos nuestros empezaron a hacer editoriales. Fue todo como un... Por eso digo, no lo digo ni por los libros, ni por los mercados, ni estanterías, ni nada. Lo digo porque la peña escribe, nos juntamos, nos leemos y ya está. Por eso digo. Y ahora, a día de hoy, vas a muchísimas ciudades de España y hay shows de poesía en todas partes. Entonces, mucho para la pregunta. ¿Qué opinan? Claro. Quizás, quizás Luis García Montero, por lo tanto, es una persona por lo sorprenderá que estaba de diez y ocho años la poesía ahora, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. De verdad, ojalá no lo sorprendiera, ¿no? Sí, pero sí. Se alegran con nosotros, yo solo digo, se alegran con nosotros, las mujeres y los hombres también. Se alegran porque hay tanta movida. Es que... ya está. La gente mayor siempre pensará, igual que yo, con veintinueve, pienso en alguien de diecinueve, digo, ¿dónde leer tal? Igual, lo que tenemos que hacer es leer, mucho más que escribir, igual. Entonces, supongo que nos animan un montón a seguir participando y a expresar los temas, y a la vez, pues, a estudiar y ponernos las pilas que van a ser la literatura. Es un poco así. Bueno, antes de que traes versos, me imagino, traes poemas para comentar. No sé si hay alguna pregunta, si queréis escucharla. Sí, ya, desde que estamos hablando de ese tema, hay un escritor maraveño, ya es un sexto escenario, incluso mayor. Se llama Manuel Alcántara, no sé si lo conocéis alguna. Pues el hombre sigue escribiendo poemas y es bastante interesante seguirlo, ya. Es casi una curiosidad si lo conocéis alguna. Bueno, ya quizás vamos a hablar de eso. Bueno, no pasa nada. Nada. Se ve que las conocéis muy bien, ya. A las tres, ¿no? A las tres, ¿no? Ya sé. Pues, si queréis, es un escritor. Habéis traído una... Sí, a unos, ¿eh? A las cuatro. Vamos adelante. Eh... Si queréis, si queréis. Sí. Sí. ¿Pero habéis confiado o...? Sí. No, no. No, no. Ah, no. Venga, no. Sí, para... Sí, no, y aparte como para que no sea... Para que se entrecortado... Venga. Eh... Perfecto. No, no solas. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dos rondas de dos cada una. Perfecto. Dos rondas de dos cada una. Sí, dos rondas de dos cada una. ¿Te parece? Perfecto. Eres tú que lo... Perfecto. Decíamos 15 minutos, más o menos. Pero eso... Eso... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Pues... Yo voy a empezar por... No. 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 No necesitan recordar las vocales de sus apellidos porque nunca supieron de apellidos. Las mujeres de platos en los labios retienen la silueta de sus hijas vivas y lloran serenas con los ojos muy abiertos. Querido artista, no entiendes de fragilidad, pero te sabes práctico. Has despertado a la vida con pestañas de insomnio. Tus ojos rechazan la lógica del credo, la que es imposible de los ascensores, el incendio terrible de las horas. Tú que practicas la caída en picado, comprende lo que digo. Haz que el espacio se convierta en un nombre, mételo en el fondo de una caja y olvídalo. No hay relieves, no hay colores, no hay tamaños. La palabra es textura. Si fijas los cristales en el parche del cielo, hallarás una barca. No subas, deja que suban los otros, que suban todos. Mira cómo se alejan. La soledad es una invención artística. Nos educaron en la escuela del miedo. Hace falta exallar tanto para morir. Bueno, tres, tres. Sí, tampoco pasa nada. Igual no tienes un mandato. Ah, vale. No, pero yo puedo leer un mandato. No, para orgánico. Este se titula el imperamiento y tiene una cinta de botes que dice Enamorarse es crear una religión cuyo Dios es valiente. Enamorarse es esto, llevar a cabo nuestra propia creación, ir construyendo con manos pequeñas una vida nueva, perfecta, azulada, trazar un rostro ferviente e inasible, morder su labio y saberlo real, carnal, eletreable. Enamorarse es crear un dios a la medida, roncer los moldes viejos como estatuas, hallar la pieza adecuada, esa pieza, y encajarla justo ahí donde nos duele. Tengo en mis ojos una vida sagrada, una vida femenina, y nada podrá destruirla. Enamorarse es encerrar en un solo cuerpo la belleza. ¡Gracias! Se llamaban los años en amore. Antes estábamos más locos. Nos daban las mil de la sinceridad siguiente. Yo quería vivir tantas cosas. Quería ir a la India, recorrer Estados Unidos en coche. Quería que me pegara la policía por absolutamente nada así. Y drogarme entre las cejas sueltas y olvidar esa caña. Quería atravesar el firmamento, quería todo eso. Iba a cortarme con cristales por pura diversión, iba a ser peligro y la imprudencia. Esa iba a ser mi juventud. Ese era el plan. Estaba lista, iba a provocar incendios. De pequeña quería ser deportista y saber muchas cosas sobre animales. Más tarde enamorarme casi sin darme cuenta. Quise en manantial y agua tormenta. Meterme en toditos los líos inimaginables. Me llovieron tanto amor que mi sed tuvo que callarse. La pasión improvisada, hecha cruzera, el bao, el hash, el ron barato, me dejaron perfecta. Y al mirar por el cristal de atrás, me esforcé por guardar en la memoria aquel árbol de flor rosa pálida. Quería ser vegetariano, formar parte de la contracultura de mi ciudad, pintar, ensuciarme de lo que pareciera sangre la ropa. Tendría que conservar nuestras polares desnudas en la casualidad difusa de todos estos planes para que al respirarme se notase cómo sería pesarme. Pues era al menos una prueba de delito, un pasada indemonstrable. Y movería camis punkis por tirso. Ay, yo iba a abrirle los ojos a la gente y me iba a conformar solo con mi conformismo en una canción a capela. Sería bastante, mi amor, que necesita amor igual que aire, mi amor a él. Así van a haber sido las cosas. Recuerdo que decidiría ser va a una, tendría amigos en todas partes. Una sonrisa, su puente, seguimos siendo épocas. Pues, humildemente, desde lo inmaterial y lo etéreo, seré cada paso. A la velocidad de las palmeras quise saltar de un barco ardiendo. Deliraba aún poder morir en la boca de cualquiera, mientras Apolo me niñase en pléyales. ¿Qué iba a haber hecho yo en esta vida? ¿Con qué tiempo? No estoy haciendo exactamente primavera. No soy yo el fin de hacerlo. Dando tumbos, el camino truncado, nuestra pobre cabecita resquemada en ansiedades. ¿Te acuerdas? Yo quería la música y serla. Y tú, despertar. Que el océano viniera con su manto y las olas se abrazaran. Hubiera cuidado tu paz con más caos si llego a saber a dónde ibas. Te hubiera todo si su rumor me hubiera huido. Quería darte mi primera adolescencia. Intimidarte contra la pared al conocernos y nunca más acorralarte con preguntas. Cuéntame, solo si me quieres urgencia. O si quieres algo en urgencia. O si te urge quererme el cine y no el verano. Igual te miraría al aire para completarlo. A veces me da tanto respeto quienes vamos a ser que lo multiplico al revés. Algunos deseos se cumplieron y otros no. La vida fue lo que la recuerdas. Yo quería un trío en la cocina estrecha de improvisar la cena. Que me movieran el piso porque cuando lo escuché por primera vez me visualicé flotando. Y pensé que era eso justo lo que tenía que ser. Explotarían personas el corazón. Sí, robarles el aliento. Quise lamer toda esa piel. Quise destrozarme. Yo quería de todo y mucho. Y mucho de todo. Mucho. Estaba realmente loca. Era exagerar o rendir. Vivir secretos o nada. Quería, quería. Querría. Romantizar la imposible infinidad ahora. Subir tan alto y tan rápido que me fallara el cuerpo. Bajara donde nadie ha bajado. Solo por el gusto de hacerlo. Quise jugármela. Es cierto. Y del dolor salí ganando fuerza. Así que aún quiero más. Mucho más. De eso. Gracias. 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 Y aquí está el tema que se titula El túnel de Oparino, Horadar la Crescencia. Adonde la identidad diezmada, si primero, allá bajo los chopos, que arduman de risotada floja, después cadáver de mohabilis en el parque del botijo, luego petrólifo erocente con el túnel de la Facultad de Geografía de la Historia, un poquito de parásito, de autodidacta, nómada, más bien, peruíno, bebedora de la fuente azul cobalto y un rial marial oportunista, que huye, huye siempre, lejos, huye, y luego, mereida de los océanos dián, donde los monibrancos son sus amigos y la quieren, y ella los quiere. Luego, anónimo, cristantemos las privades, para encallar con suena la rigidez secular de un chivo, de ojos casi dérmicos, dime tú, en pedrado silencio de minuto, si estás bien. Oyes a las bestias, las he llamado organelas, las bestias tribulares. Dijo, no huyes atrás del jácala y ríos en el cielo avanzan. ¿Acaso has usado a barriglas, tú que rezumas universos defectivos y no sueñas con una cueva en el textoceno, de nuestras, de pauperas, de escabalas y de los dragones? ¿Cómo pueden gustarte los calambures y no soñar con una cueva en el textoceno, lejos de los currículum quitae y los embalajes de pechuga? ¿Cómo no deseas oír de esta era, cuya prehistoria, es el futurismo de Santéria que jamás aspiraremos? ¿Parecemos elegancia o sensibilidad? ¿A dónde la forma, si el río de Neser y nos está quieto? ¿No es lo mismo raíz que vendrita? ¿No es lo mismo ósculo que beso? ¿A dónde la intención, semillas, de los fues de acartequia, tremendo, ácaro o escargo? ¿Así soy? ¿Lo que pasa es que nos engañaron? ¿O fue hecho? ¿Una amiga vermeja? ¿Una del cielo alterna? ¿Nos querimos ser calientes, pero no, amigo? ¿Somos más simples? Sí, más simples. ¿Te bautizaste de mi urgo, pero no? ¿Tú también eres? ¿Lo que no eres? ¿Lo que entorpece? ¿Por qué me miras así? Un pugnamero sabía, si te atreves, que aquí tengo forámenes cristóricos de sobra, tengo receptores sensoriales de sobra, para salud, en plenque y guía. Tengo bacterias incapaces de dormancia, y sobre todo, esta vulgaridad de los números infinitos, si ya lo decía Borges, humanidad. Aquí tengo cirrípedos, criptalectas, ralzenecti, para sernos exactos, una infraclase de organismo, según Wikipedia. ¿Cómo puedes no soñar con una katana en el Japón del siglo X después de Cristo? ¿Por qué no quieres huir de tu condición de parásito? ¿Por qué no quieres ser vuestro? Muy bien. Aquí todos somos, hay males presentales. Aplausos. 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 Serán los inventos tecnológicos los culpables del retraso de la primavera, los jueces domésticos a la muerte, la muerte, la mosca se ha callado. Lía Bénet, pronto así como las guambillas, estará madura para recibir el séptimo sacramento. Se basca la rosada aureola disimuladamente, hoy es martes, y su madre irá al club de lectura. El señor Bénet asegura que la hija del panadero sea su ciudadano, el alfeiza, una orpéndola que no nadie se lo cuenta, ni siquiera el pequeño Tomás Bénet, que uno a su edificio no sabe, con el monedio. Habrá que rezar por los pecados de la joven, las palabras se hundirán como las monedas en las fuentes, el señor misericordioso se hacía en su alma. La señora Bénet animaría a conducir la mesa, mientras guía, piensa en las piernas húmedas de Silvia, azul cristal y su lengua, ahora, martesina y lejana, piensa en aquel beso en el árbol, ahora y sin saber por qué, las manecillas del reloj. En la mosca, en su fundido de erótica profecía, una lágrima, chapotea en la sopa. Bendice, señor, sus alimentos y a los mexicanos que trabajan por cuatro dólares la hora en las arrestas llanuras del sur. Bendice, y perdona a Lilith, el creador de la P53, por sus anomalías. Y a Eva, por sus ansias de conocimiento, bendice a la hija del panadero, que por amor, la sensatez crónica y toda vuestra hipocresía, se tira del Golden State Bridge y bendice su cuerpo, hinchado y cetrino. También mi cuerpo, este cuerpo blanco, que jamás va a reproducirse. Amén. Bueno, no sé si queréis una cosa más. Siempre de alguna manera está aquí, debe estar mejor que me digo, o sea, me voy a leer fragmentos en los poemas inéditos. Mojarse de los cuerpos, reverberando, aquietarse por desconocimiento, sufrir de no sufrir y en la grieta sacar pecho, cabeza, hombros, balbutir ausencias, en un lugar callado invocar manos abiertas. Todo comienzo, todo comienzo estiubro, labios, azor, cuerpos amoratados. Me nombra así, perfume de lo roto, y avanzo, siempre avanzo, hasta desposeerme, hasta desdibujarme. Cabar hondo, donde el lenguaje se hace silbido, vuelo de pájaros, ventana para sentarse a observar, cuerpos mojados, ahora precipitándose. Escribir un poema, siempre estaré escribiendo un poema, dentro del poema, hasta que éste desaparezca y no exista nada, salvo este obsesivo irse hacia los otros. Escribir un poema, como si fuera posible avanzar a oscuras. Escribir un poema, como si fuera posible avanzar a oscuras. Palpo, en la miel de la abeja, su ruido. Otras vendrán con los párpados curvos como líquenes solos. Deslabio de la luz irreductible, oscuro lento caraballo. Esta es la última sala, no habrá verbo, no diremos gracias, no tendremos dones como herencia. No haremos finitud, sino con el cuerpo, sino con el eco hibio de la luz. Haber dicho sí al salto de los ciervos adentro de la boca, Ahora se deshacen los ojos como albendras de hielo, Las manos en torno, colgadas, como casas museo del vacío. No era avanzar hacia la noche, sino ir dejando atrás los respoldos de fe. Amamos la lumbre sin haberla rozado, la fe del animal bajo la tierra. Como un ángel deslavazado y tenue, fundes tu cuerpo de arado, mezclas la textura de lo que añoras, vida, cielo abierto, vida entera. Agradezco el tempo de la respiración, es de inclinar mi cuerpo como se abraza una encina a malas cenas. Volvemos a decirnos, con la perfecidad del animal que runte la lectura, que gana la carrera el pensamiento. Hablo de nuevo de la fragilidad de los párpados y esa curva de trazado hiriente cuando los ojos tienen sed, pero no son de todos escuchados. Extraño, un eco extraño, la sed y su dibujo en el aire, un golpe suave, percutido. La huella en el cristal, en el vaho de la noche, nos mete y acaricia hasta la aurora. Gracias. 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 No sé exactamente en qué herida dejó de doler. Dejé marchar que se fuera ya para que el resto de mi fe se extinguiera en chirivitas. Ahora cuando te miro siempre está capaz, esta velocidad capaz de arrollarte amor. ¿Cómo es que me das tanta rabia? Te contesto consuelo. Soy un amor de las vías del tren. Arrojé mi luz en dirección opuesta, eché a correr, me das pan de ayer, como para domesticarme, como si fuera tonto. Soy quien vino a quedarse con el efímero néctar. Soy el lugar en la vida donde todo es misterio. Y ahora voy a hacer dos breves seguidos, pero son distintos, pero van bien juntos. Así que van a ver. Este es el ritual Amea. Yo, que no iba a haber caído, caí como cualquiera. Aluciné felicidad viéndote serte allí, como para mí, en esa otra vida que no creamos, cuando nos creímos, aturdida sangre naranja y tus antílopes mirándome, tristísima, corazónada. Yo, que venía de un sótano en aguacero, dejé irse de mi cara, salir de mi casa, la persona que fui cuando tronaba. La vi coger sus pasos rápidos en intención de volver, con las palmas hacia el cielo, y nada es de importante que aquí abajo. Aprendí a amar así, a oscuras, y amé tanto la mal revuelta, y aprendí a amar también esta vida de aquí, a tientas y a rectas, a través del barro, las pestañas, hasta rasgué la cornisa. Y amé tanto los días que no se apagaban, y amé la luz tanto que fui directa a su centro, fue la noche, el canto náutra. La luz se filtra, al fin está, es el día siguiente, la luz es el día siguiente. Aprendí a mí un poco el tema del viaje, pero recitaré el primer poema de un crítico, que se titula El romprip de las bolsas, y son algunos textos que he escrito ahora en algunos días, en este caso Estados Unidos. 1. El día en que Uriel lloró en San Francisco después de venir a caminar por Fisherman's War, para así no tener que hablar con nadie, y tocar la mandolina de marca durante tres horas, pasarlo no teniendo ni idea de cómo tocar un instrumento de palco para las mujeres. Mi lugar no está aquí, pero aquí estoy. 29 Putnam Street, Vernon Heights, San Francisco, California. Hoy no he salido de casa, esta no es mi casa, aunque lo ha sido durante tres días. Incluso he convivido con un gato durante tres días. Se llama Gato, dos, tres. Es italiano. San Francisco es una lectura de geografías de pavelas Quiche, donde los jóvenes trabajan en Uber, Facebook, Google, Airbnb, Bank of America. Las parejas se reproducen y nadie fuma en mares de pobres. Los san franciscanos Quiche corren 50 minutos al día con sus smartphones. El amor es muy caro, así que no los pajarillos se salvan de la gentificación. San Francisco es un político de fachadas de 5 millones de dólares, rosa escán, amarillo warhol, azul escane, verde sifón, donde la gente es risgente y los hombres son casi todos negros. He trabajado en el jardín de los meyers durante tres días. Como Jesucristo en mi vida todo acontece de tres en tres. Me persigo el dogma de la Santísima Trinidad. Y yo persigo, como el pichón hormonado a la paloma, a Jarpo, a Chico, a Groucho, pero sobre todo a Jarpo, por las noches, fantaseo con la posibilidad de que me enseñase a una persona. Los meyers me pagaron 200 dólares antes de irse. He cortado las hojas lógicas, he arrancado las tazas, he podado los agustos, he pensado en el chasquido global de los vaciales mientras podaba los agustos, he regado los fiestos, he regado la pirámide invertida de cacharros que los meyers dejaron ahí para abandonar el cesto. He dado de comer al gato, cada vez que le doy que comer, acaricé a mis piernas, con su pez, con su cuerpo. Si sus dueños no volvieran, daría igual, porque desde que le puse comida en el plato, me quiero. Nos gusta estar solo es al gato y a mí, en esta tabela Kirch, en fachada a María Guarjo. El silencio es un gato peligro que me quieren. El silencio es harpo, haciendo todo tipo de ruidos, quizá puedas entenderme. Con los 200 dólares me he comprado un abrigo en la thrift store de Mission District, con The Ambrick's Journals of Sylvia Blath, cinco sellos de ámbito internacional, y un billete de autobús Lakeham a Santa Cruz. Me han sobrado 145 dólares con 15 centavos. No conozco a nadie en Santa Cruz. Mañana me voy a otra casa, que tampoco es mi casa. Pero lo será durante tres días. Y así, hasta que no sea así. Hasta que un día me muera por la complejía supraganal, mi gato y el jefe de la vida. ¡Aplausos! Aplausos. 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 los dedos asexuales. De la imagen nací con su dolor de siempre luna, de todo cabe aquí dentro. No es con vosotros, hago el amor con vuestras fulguraciones, por eso traéis el azote en el feiza y luego corréis, prontito, a la mañana, que cumplí con vuestros designios divinos. Ángeles terribles, ¿qué se dice en estos casos? Si sabéis que acabaré bebiendo, igual que bebe la lispa espasmóica de bien trechado, esperado. Mañana morirán las células, exactamente 50 millones, todas con su genoma intacto, su epopeya ericoidal me contacta. ¿Por qué te me arrancas, te me arrancas a ratitos de tu almuerzo? Basta que Dios me ame y se lo lleve todo. En cualquier caso, tan solo las asguas, meteoritos azul cobaltos en tus ojos, calientan y no lo suficiente, esta se va a hacer las cosas. Aplausos Gracias a las tres, no sé si queréis decir algo más, si habrá solucido alguna pregunta, a raíz de escucharlas. Yo quiero saber si tenéis alguna, bueno, hay algo que os inspire, alguna fuente de inspiración concreta o os inspiráis día a día de la vida en esa fuente, no sé. Pues sí, hay algunas reservadas que siempre están en el ambiente, y creo que vienen del cielo, de la subida, o sea, se ven muy bien, de repente había quedado un poquito en descontánea en el ambiente, y se me ocurrió la charlada. O sea, yo voy andando por la calle y estoy ya poco pensando en mis cosas. Entonces, eso ya es bastante. Y luego pues estás en casa y desarrollas, ¿no? El amor, las relaciones, los deseos, los sueños, todo eso está, pero de todas maneras, lo que es la fuente de inspiración, que es para el campo, el mar, creo que viene del cielo, del centro del cielo, por ahí. No es una cosa que se pueda saber. Y esa es la razón, supongo. Gracias. 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 Creo que es muy interesante el tema del momento grueso. Creo que muchos aquí lo conocéis, pero se trata de improvisar buenas en la calle, con temáticas que tiene la gente. Y en estos casos es muy interesante porque no puedes volver al poema. Yo me he enfado muchas veces conmigo misma y te exiges, con ciertos poemas, que me estoy dando cuenta que no es por donde quería tirar o que me voy por aquí, pero que no me está gustando. Quieres que esa persona se lleve una experiencia única. A lo mejor has escrito de 30 poemas y estás cansada y no estás llegando. O no sé, miles de factores, ¿no? Y es curioso porque en ese proceso de creación pueden pasar mil cosas. Y muchas veces yo he dado poemas que no me he quedado a gusto y me he quedado enfadada y, sin embargo, a la persona le he encantado, pero yo no me he quedado contenta, por ejemplo. O luego otras veces que escribo un poema y decir algo, es que es por eso. Lo veo muy gordado, ¿no? Y se le da la persona y la persona no le ha gustado, que también está bien. Y todo eso está bien porque también es mucha aceptación. Ahora bien, cuando ya estás escribiendo en casa o estás escribiendo para ti, de otra manera, pues ya sí volver a los poemas y trabajarlos. Hay poemas a los que vuelves después de mucho tiempo y a mí me encanta estar trabajando en un poema. Me cuesta a veces encontrar el final, pero es cierto que sí, te lo sabes y lo dejas como que no está. ¿Y crees que el proceso de creación en la escritura conlleva cierta disciplina? O sea, hay una parte como de inspiración, digamos, ¿no? Para tener una idea, pero para formalizarlo tiene una parte un poco sangrante, ¿no? Es decir, siéntate y escribe, búscalo aunque no te haya venido, ¿no? Bueno, hay otra cosa que no ha sido. No, pero sí requiere distinguida. Quizá el poema no es tanto... Yo, por ejemplo, siempre he sido una frustrada prosista porque yo soy constante en la escritura, entonces igual estás una semana que escribes diariamente, un mes que no escribes, es un... o sea, es... cambio la narrativa, yo creo que tienes que... si tienes que ser una novela, tienes que poner tu horario todos los días, un meticuloso y esto que voy a pasar delante. Cambio el poema, pues, obviamente, pues, menos extenso, ¿no? Pero... pero siempre hay un trabajo detrás y... sí que tiene que haber. Claro. Igual no tanto tomar de en serio, o sea, como que... el poema como una disciplina, sino la profesión. Como una cosa de decir este momento en serio. Porque... da igual lo que escribas, o sea, ciertamente la narrativa, tienes que ya a veces estructurar una cabeza que vas a contar y voy a ponerte y tienes un poquito de camino que hacer. Y luego vas a ir. O sea, a lo mejor será que camines y luego ya la correjas, porque si correces ahora la página no vas a hacer nada. Pero... pero sí que... y pasa mucho lo típico... Cuando estás... eh... dormida, o a punto de dormir, no sé qué, lo tengo ahí en la libreta, y a veces es la pereza de decir... eh... a mí me pasa porque llevo un... pues eso... eh... eh... de toda la vida, ¿no? Entonces, eh... la fuerza de voluntad es efectivamente espabilar y apuntarlo. Aunque sea natural. O sea, para... para... o sea, como... 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 como ejercicio. Es una especie de... de... de cosa... personal que... que realmente puedo decir ni... ni la manera de hacerlo. Yo cuanto más tiempo llevo... eh... pues... trabajando en serio en ello, más... más... más tened en cuenta de que no hay ni una manera de hacerlo, sino que es... sólo tu propia manera... y se va improvisando, pero a la vez... te da confianza. En el hecho de que cuando... te lo tomas... más en serio, tienes la fuerza de voluntad de decir... eh... sí, echarle horas... y... y cada vez que se te importa algo, de verdad hay que anotarlo para ver qué pasa. Sí, sí, eh... volviendo al momento a eso... es que... para mí escribir en casa es muy importante escribir en la calle. Y todas estas... cuando me... a veces estas preguntas me hice mucho con los de la calle, porque he pasado mucho tiempo escribiendo en la calle más que en mi casa. y... yo necesitaba mucha disciplina para salir a la calle. Muchas veces no me apetecía nada. Y era una... incluso una batalla a veces... para... conmigo misma... voy a escribir. Y luego cuando estaba allí, pues... viajaba, vendía así como... me pasaba mil cosas, todo. Y lo agradecía muchísimo, pero a veces me costaba. Y ya más, incluso, cuando me pidía de ello. Estuve el tiempo también pidiendo de ello mientras viajaba. Y ya no solamente la senda escribía, sino que salía a trabajar. Entonces ya se mete dinero de por medio, que también lo necesitas. Y es complejo. Porque empiezas a notar que no quieres, pero lo tienes que hacer. Y... y bueno, sería difícil. Ahí entras en mucha confrontación con la propia actividad. Y tú mismo como poeta urbano, o como escritor calletero, te empiezas a preguntar ¿por qué estoy haciendo esto? Y tienen ahí muchas... eso es un constante... trabajar. Y... y luego me pasaba mucho que me tiraba dos horas escuchando en la calle. Volvía agotada y me intentaba sentar a escribir un poema para mí. Y es que no conseguía escribir ni el poema, ni la primera palabra. Me tiraba quince minutos delante de una hora y me preguntaba, ¿vale? Me iba a tomar una caña. Y así me ha quedado mucho tiempo mientras viajaba. Que no es cierto tanto los que hemos estudiado ahora, que he regresado en esos viajes. Y ahora los puedo procesar y escribir sobre los documentos de Java. Me costaba mucho entrar a la energía. Es también... no ser muy duro contigo ahora mismo. No ser muy dura contigo ahora mismo. Pero tener una distancia. Encontrar el tiempo y el espacio para escribir. Bueno, pues... gracias a este día de nieve en primavera. Seguro que os habrá inspirado para luego. ¿Sí? Pues en este día tan especial, gracias Tania, gracias Silvi, gracias Tema. Esta es vuestra casa. Volved cuando queráis. Que a los periodistas también nos viene bien escuchar algo de música. Y desconectar, ¿no? Gracias a las tres y gracias a todos. Sí, gracias. Gracias. Bueno, por si queréis, Gemma ha traído libros y Silvi ahí fuera. Pueden firmarlo. ¡Uh! Y acaba de tirar el arrojita, Silvi. ¡Qué cosa! Tranquila, tú vete. Ya, bueno. Estaba pensando que... Está claro que no hubiese mirado ya. Un saludo. 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 Un saludo.